... Bueno, amigos de Panorama Marcial, estamos acá en la ciudad de Mar del Plata y bueno, nuevamente con un amigo, el señor Rubén El Ciro Acosta. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, muchas gracias por haber venido a 3 días de la pelea, así que contento, contento con todo lo que está pasando. Bueno, se viene un festival muy importante. Sí, realmente uno de los más importantes que he organizado yo hasta ahora, por el lugar, por la calidad del rival que voy a tener y por todas las peleas amateur que vienen, que va a haber en el evento, que son realmente muy, pero muy buenas. ¿Cuántas peleas va a haber? 16 peleas, 16 peleas amateur, 2 peleas profesionales, de la cual pelea Jorge García con el pato de Baigorria y la pelea estelar, la mía, con Reynoso. ¿Es un gran amigo también? Sí, 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 un compañero en su momento, un gran compañero, cual ahora tendremos que vernos las caras ahí arriba y ver quién es el mejor de Mar del Plata. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo fue que se dio esto de hacer este festival tan importante en un lugar tan importante de la ciudad de Mar del Plata como el Sheraton? Bueno, gracias a Dios tuvimos el apoyo de Gerardo Giampaolo, que es el gerente general del Sheraton, y le conté como una idea y me dijo hagámoslo. Después, bueno, charlé con Juan Inza, con Sancor Seguros, y bueno, ellos me dijeron, me dieron el puntapié inicial para que arranque esta locura hermosa. Está muy bien. Y aparte, bueno, lo que cuesta organizar un festival, ¿no es cierto?, con los gastos y todo, que tengas un par de esponsos buenos, está muy piola. Sí, sí, bueno, gracias a eso yo puedo entrenar tranquilo, puedo hacer lo que más me gusta, sabiendo que tengo gente que me respalda atrás. Y bueno, ¿y en la organización estás vos y quién me está acompañando? Yo solo, yo solo estoy, en la organización, en todo estoy yo, todo pasó por mis manos, sí. Así que... A veces es mejor hacer las cosas uno solo, aunque cueste más y canse más, que a veces uno está con otra gente y tiene que estar pensando a ver quién hace esto, quién hace el otro, y bueno, muchas veces el resultado no es el óptimo, ¿no? No, 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 creo que siempre recibo ayuda, ¿no? Pero la palabra, la última palabra la tomo yo y trato de chequear todo en el momento de que esté todo ok. Y si trato de no delegar para hacerlo yo, porque me gusta, me gusta hacer trámites, me gusta estar metido en el quilombo, diríamos. ¿Y cómo, bueno, ahora hablan un poquito del boxeo en general en la ciudad de Mar del Plata? Mirá, bueno, ya este va a ser mi cuarto festival solo, yo vengo haciendo 50 festivales con Alberto Sorbelo, el presidente de la comisión, el expresidente, y ahora, bueno, por un tema mío, me largo solo a hacer eventos de boxeo, y este va a ser el cuarto ya, contento, con muchas ganas de hacer un evento por mes, y de que el boxeo siga creciendo, porque está muy bien el boxeo en Mar del Plata, tiene que seguir creciendo nada más. Y ahora, bueno, últimamente se ha sumado nuevamente el Club Alvarado con el festivales también. Sí, 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 a quien le mando un gran abrazo, a Villalobo, que ha tanto insistir, insistir, pudo lograr que el Club Alvarado sea una buena plaza del boxeo. Y, bueno, yo tendré Yeraton, tendré algún otro club para hacer, creo que mientras más hagamos boxeo en Mar del Plata, más chicos van a salir a la calle, más chicos se van a unir a esta hermosa familia del boxeo, y más campeones vamos a tener al futuro. Está muy bien. Bueno, ¿cómo estás con tu entrenamiento para lo que viene el sábado? ¿Cuántas horas estás entrenando? Mirá, bueno, mi hora de correr es de 5 a 7 de la mañana, después tengo que ir a trabajar, y después de 6 a 8 y media entreno ahora, hoy llegué un poquito tarde, pero como siempre, como todos los días, no ha cambiado nada, sino que de las 2 de la tarde que salgo de trabajo hasta las 6 me dedico a hacer trámites, esas cosas que realmente no es nada. Bueno, Silvio, la verdad que un placer estar acompañándote nuevamente, te vamos a liberar para que vayas a entrenar, y nos vamos a estar viendo el sábado seguramente. Lógicamente, están invitados para ir, y que sea una noche maravillosa, siempre les digo a los chicos, van a pelear en un ámbito como de Europa, en Inglaterra, son los mismos estadios, Hotel 5 Estrellas. Bueno, y eso es lo que se merecen los chicos también. Sí, 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 por eso fue, acá el puntapié mío fue por los chicos, no por mí ni por Reynoso, pero yo quiero que los chicos vivan lo que se vive estando afuera, que luchen para ir allá afuera realmente. Bueno, Ciro, toda la suerte este fin de semana, nos vamos a estar viendo, también le mandamos un saludo grande a Reynoso, también es un amigo, así que bueno, ahí, a verse las caras en el ring. A ver en las caras, tenemos una mitad de por medio, pero arriba del ring somos enemigos hasta que toquen la última campana. Los sonidos más cautivadores, provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Guerreñi, Producciones. Furcando todos los cielos. Training Time TV. www. adrenalina.org. Un saludo. por favor. por favor. Gracias.